Estamos en estos momentos en el Centro de Manufactura Flexible Avanzada de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Marcos y lo que estamos apreciando en estos momentos es prácticamente una mini planta industrial que no solamente fortalece la formación de los estudiantes de esta universidad sino también de otros alumnos que también estén siguiendo la carrera de Ingeniería Industrial en otras casas de estudios y justamente estamos acompañados esta mañana del Legano de la Facultad de Ingeniería Industrial, doctor Orestes Cachay para que nos comente y también le comente al público televidente qué es lo que estamos viendo en pantalla. Estamos hablando de una mini planta industrial. Cuéntenos un poquito más. Bien, buenos días. En realidad estamos en una mini planta de manufactura flexible industrial que reemplaza a una planta real. Es un módulo que nos permite a nosotros hacer los controles de los PLC, de los tiempos, de la calidad del producto o hacer parte de la producción. Esto corrobora para la formación profesional de los ingenieros industriales y es una de las tecnologías de punta que está en este momento a nivel nacional y es la universidad que cuenta con esta mini planta. Es importante destacar, doctor, que estamos hablando de máquinas de última generación. Así es. Esto es una oportunidad para nuestros estudiantes, porque los fortalece en la formación profesional de cuando ellos lleguen a elaborar en una planta real, lo han visto acá en una forma práctica donde tienen que ver todo lo que es modulación, todo lo que es controles, todo lo que es unión de equipos de PLC o de centralizar los procesos o hacerlo fraccionadamente. Y esto no solamente va a contribuir a la formación profesional de los estudiantes, sino también los empresarios pueden venir con sus trabajadores a efecto de que puedan hacer una práctica antes de llevarlos a la práctica, a la parte real de su planta. Doctor, si me permite, también estamos aquí acompañados del jefe del laboratorio, el ingeniero José Manuel López, para que nos explique un poco más acerca del centro de producción. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Esencialmente lo que tenemos aquí es una línea de producción flexible, como ya lo ha mencionado nuestro becán. A ver, que los alejamos un poco para conocer. ¿Qué hacemos aquí? Lo que hacemos es preparar a nuestros futuros ingenieros en líneas de producción flexible de última generación. Ese equipo, de hecho, lo tenemos hace poco, un año tenemos con ellos. En esta línea lo que van a aprender nuestros estudiantes es estar preparados a solucionar problemas de qué, de la industria actual, ¿no? La línea está compuesta de muchos componentes industriales, todos ellos industriales. Actualmente puede usted encontrar en esta línea un 70%, un 70%, ¿no? de elementos que ustedes van a encontrar en cualquier línea de producción. Un ejemplo muy sencillo, Leche Gloria, ¿no? Donofrio. Si se van a automatizar, ya funciona en muchas de las empresas peruanas. Un punto crítico de toda esta línea, les voy a mostrar rápidamente, es la visión artificial. La visión artificial es el punto en el cual nosotros, ¿qué? Reemplazamos a quién, ¿no? Al operando. ¿Reemplazamos por qué? Porque es una parte en la cual nos cualificamos su material. En producciones en las cuales se generan 24 horas de trabajo, no podemos tener a operarios constantemente trabajando allí y dependiendo del humor en el cual se levanta, ¿no? O sea, reducimos tiempo y costo. Reducimos tiempo y costo y reducimos defectos en saque de producto. ¿Por qué? Porque una visión artificial lo que hace es reemplazar a un humano, pero sin tener la dependencia de cómo se sienta él hoy. Nos configuramos y él automáticamente reconoce un producto. Lo vemos fácilmente. Dejarme un platito para que lo puedan firmar. ¿Un plato, señores? Sí, aquí está. Entonces, ponemos el plato en esta posición y ustedes van a ver lo que tiene un operario es esto. ¿Ve? Tiene los tornillos, tiene la tapa, tiene esto. Bien, este producto pasa. ¿Y cómo podemos reconocer el defecto? El defecto, ahora lo van a ver. Primero colocamos esta pieza en la cual la pieza se coloca en la base donde está la visión artificial, que es la que está aquí atrás. Y lo que hace es un par de imágenes de nuestra pieza. Si la pieza está bien, ¿no? Está bien conformada, él dice que es buena y la pone aquí. Si la pieza está mal conformada, la rechaza. Bien, muchísimas gracias entonces al ingeniero José Manuel López. Y para terminar, también queríamos, como usted, doctor Orestes, conversar algo importante. Este tipo de talleres, este tipo de centros de manufactura, sin duda, también es un mecanismo importante que va a permitir quizás acabar con este tipo de predica de violencia que se intenta esconder bajo este tipo de brunos, como por ejemplo en Mogadillo. Yo aumento bastante la prensa porque en realidad en San Marcos no existe esto. Nos sacan propagandas con archivos pasados del año 90 al año 80. Hoy en día es otra realidad la que vive San Marcos. Nosotros como Escuela de Ingeniería Industrial estamos a la vanguardia de lo que es la tecnología, a la vanguardia de lo que es la calidad académica. Ya hemos recibido en el año 2010 la acreditación internacional del Consejo Nacional de Acreditación de la República de Colombia. Y hoy en día, mañana, recibimos la certificación de esa acreditación internacional por el Consejo Nacional de Evaluación y Certificación de la Educación Superior del COMIAO. O sea, estamos ya con dos acreditaciones. Y la primera forma de seguir con esta línea es con mi trabajo. Así es. Los estudiantes están acá abocados a sus trabajos, a las prácticas, a la parte de la formación profesional, que es muy difícil que estén involucrados en otras actividades diferentes a la parte académica. Ni uno, no lo han hecho bastante, como les digo, que propagandos de esa naturaleza se han invertido en su hoy en día. Y para esto yo los invito el día de mañana, el día 24 de abril, a las 11 de la mañana, donde nos van a hacer entrega de la certificación certificación de la calidad académica por el COMIAO. Para que veamos, es otro raso, la otra cara de San Marcos. Por favor, no tengan temor. San Marcos es otra cosa hoy en día. Muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos esta atención y también la oportunidad de haber conocido y obtenido un poco más acerca del Centro de Manufactura. Muy buenísimo, Julio. Para culminar este informe, debemos indicar que otros alumnos, estudiantes de otras facultades de ingeniería industrial, de otras casas de estudio, también pueden venir a conocer las pequeñas mini plantas industrial, solamente tienen que pedir el permiso con anticipación antes de ganar. Con esta información, te damos la alternativa, tienes tú. Muy bien, y ser muchísimas gracias. Bueno, qué bueno que la universidad, nuestra universidad, la universidad más importante, no solamente de Perú, sino de América Latina, esté desarrollando ahora una tecnología pertinente a sus laboratorios, donde la investigación, la innovación, también es una pieza fundamental de su desempeño, de su desarrollo académico. Genial, felicitaciones. A nuestros amigos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a hacer una breve pausa, luego volvemos un poco más aquí en 7.3 Noticias.